El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló que está esperando una respuesta de su homólogo sirio Bachar Al-Assad para reunirse con él y restablecer las relaciones diplomáticas entre Ankara y Damasco. Hemos dejado claro nuestra voluntad de entrevistarnos con Bachar Al-Assad para normalizar las relaciones entre Turquía y Siria. Esperamos las respuestas de su parte, dijo Erdogan. El presidente turco hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en el aeropuerto de Estambul antes de partir a Nueva York para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, que arranca este lunes. Turquía y Siria deben dar pasos juntos para garantizar la paz y estabilidad en tierras sirias, dijo Erdogan, subrayando que la ya larga ausencia de combates entre el régimen de Damasco y los grupos de la oposición abre una puerta a una solución permanente. Estos grupos se concentran en las zonas bajo dominio de las tropas turcas, que desde el año 2016 han tomado el control de varias franjas en el noroeste de Siria, antes dominadas por el grupo Estado Islámico o por las milicias kurdas. El destino de la población en estas regiones es una de las cuestiones más espinosas para la reconciliación entre Ankara y Damasco, indicó el día jueves pasado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en una entrevista con la agencia turca Anadolu. Fidan recordó que desde el año 2017, gracias a la mediación de Rusia-Turquía, mantiene conversaciones con el régimen sirio, especialmente en el sector militar y entre los servicios secretos, con el objetivo de normalizar las relaciones, algo que implicaría una retirada de las tropas turcas de territorio sirio. No obstante, Fidan se refirió a la posibilidad de que aumente el número de refugiados sirios en Turquía, si desaparece esa presencia turca. Unas 5 millones de personas viven en Siria en territorios que están bajo dominio de Turquía o sus aliados fuera de control del régimen, resaltó el ministro. Si no hubiéramos establecido este sistema, otras 5 millones de personas habían llegado a Turquía, que se sumarían a los más de 3 millones que el país acogió en los primeros años de la guerra civil siria. El jefe de la diplomacia turca, indicó que su gobierno quiere convencer a los refugiados sirios que viven en Turquía de que hueblan a su tierra. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.